Es para diversión, que eres rock and roll ... ¡Ey! ¡Gobre! 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 ¡Noyen que la 봐, los bailarás... ¡Los balastos algunasas! ¡Claro que caminata! ¡Estamos igual! ¡Para juntos la música de que este te ocorra! ¡Ando! ¡Prespa de diversión! ¡Tú quieres rock and roll! ¡Hey! ¡Claro de diversión! ¡Mato de diversión! ¡Todo lo tiramos igual! ¡Todo lo tiramos igual! ¡ limitado al diversión! ¡Prespa de diversión! ¡Todo lo tiramos igual! ¡Oh! ¡Prespa de diversión! ¡Date de diversión! ¡Prespa de diversión! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Prespa de diversión! ¡Es bueno ver! y un género musical que le decimos rockabilly si no me equivoco no? si, rockabilly y pero tambien tratamos de mezclar con otras cositas que nos gusten pero basicamente si rockabilly son temas propios o hay covers como manejas en ese tipo? hacemos mas temas propios pero por ahi poniamos unos covers que nos gusten la banda era hacer temas propios y bueno eventualmente en show algunos covers hay que meter obviamente metemos temas que nos gustan tambien estan por editar un demo hay algo que se pueda escuchar en internet onda myspace youtube o eso? myspace.com barra los wolfmen trio y ahi estan 4 temas nuestros que hicimos como trio y son los temas hay un videito tambien y vende youtube y facebook tambien como los wolfmen por encontrar cualquier tipo de material de lo que estuvieron haciendo en Brasil musicalmente no? diriamos hay algo? en Brasil hay un video de varios videos hay varios videos por youtube me parece que hemos llevado los demos y no esta fue una fiesta por ahi creo que se nota un poquito el video como es? vamos a hablar ya que estamos hablando con un nativo y hablando con el buen sentido eh nativo eh que usted que dice? eh que se acerque ah bueno que se acerque la voz o la guitarra? ahi esta ahi esta para algo tienen jajaja a pesar del cartel que dice ahi escucheme el cartel le dice despues no vamos a tener problemas le mandamos un saludo muy grande no decimos nada nosotros al señor director Hugo Caña que nos pone carteles por todos lados no lo toque dice por la duda no no lo hable que dice? que dice? atencion el microfono trabaja parado no lo toque ahi esta parado si esta parado si funciona esta es una toma hoy esta todo muy degenerado la mente esta es una toma asi que esta parado y parece que fuera otra cosa tambien hay un vicio vicio rock and roll que dijimos patada en el ojete tambien que otra mala palabra dijimos? que otra mala palabra dijimos? no a mi no me quedo pelotudez china las malas palabras son las primeras cosas que aprendemos cualquier idioma a verdad dijimos una mala palabra en brasilero o portugues? ehhh portugues una mala palabra carallo un insulto carallo filo de la puta viado hay varias pero yo prefiero putear en castellano me suena mas fuerte una banda que vino hace muy poquito al al sunday rega fest que hizo el amigo el amigo como se llama? el amigo razzveriva filos de la terra de paso mandamos saludos y creo que nosotros tenemos una pequeña audiencia de brasileros mis amigos ya la gente que escucho nosotros cuando fuimos a brasil estan sabiendo que vos hoy nosotros tocamos aca asi que capaz que tenemos una audiencia internacional ahora vamos a ver le voy a pedir a mi querido señor operador con operador musicalizador pues esta en el aire que van a arreglar aca la computadora que otra vez quedo tiquilada culpa culpa del señor y martin capra alguien que estuvo ahi en el facebook haciendo haciendo lio otro tema mas puede ser? hola hola eh corazon de piedra tambien es un tema que no esta en la demo pero nos gusta mucho y lo vamos a hacer por ustedes los gritos incluso la 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 Cuando la veo en pasar, no me interesa que no puedo hablar Cuando se canta de casa, cántame en casa, y yo de tu casa Prefiero volver a comprender, que el amor es para ti Porque ese amor es un lugar de vivir Corazón de guerra, cuando no quiero soltar Cuando no quiero soltar, que el amor es para ti Cuando cuatro camas muaneras, que el amor es para ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.